pues eh algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes para que las tengan presentes cuando vayan a utilizar aplicaciones de inteligencia artificial primero que más no siempre es mejor seguramente ustedes eh todos los días a través de las redes sociales o de noticias reciben información sobre una nueva aplicación de inteligencia artificial para no sé pues este crear imágenes, componer canciones, hacer resúmenes, etcétera, etcétera, ¿No? Y eso constantemente está saliendo, incluso hay muchos eh hay muchos youtubers, tiktokers, que siempre les dicen este estas este esta las aplicaciones de inteligencia artificial que las debes tener, cosas por él. Muy bien. Y sucede que hay muchísimas y donde ustedes pueden tener una idea de qué tantas son a la fecha aquí en este sitio que se llama iFinding e incluso está la la dirección web que es un directorio con un registro de eh una cantidad bastante grande de aplicaciones de inteligencia artificial para diferentes propósitos y esto les puede dar una muy buena idea de cómo está ahorita eh la oferta en ese sentido, ¿No? Pero ¿De qué nos va a servir toda esta enorme cantidad de aplicaciones si no adquirimos las habilidades primera de conocer cómo funcionan las inteligencias artificiales y de saber dialogar con ellas, las que yo había mencionado hace un momento. podemos tener de todo, o sea, lo puede hacer muchas cosas, pero si no tenemos estas habilidades como mínimo, pues, eh, no siempre vamos a obtener los resultados que esperamos, ¿No? Pues es importante saber conocerlas primero cómo funciona y luego desarrollar esa habilidad de diálogo, ¿No? Hacerle las preguntas adecuadas, saber leer las respuestas que nos da y en función de esa respuesta volver a repreguntar hasta que finalmente obtengamos eh resultados satisfactorios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!